En ese lugar, el coronavirus no preocupaba. Varias personas participaron en una fiesta tradicional en el sector de Yalquicancha, en Calama, Chile. Trago, comida, música, baile. Un momento en el que la pandemia pasó al olvido. Al final, hubo 10 detenidos. Porque, mira, imagínate que uno se cuida y después sale y ellos han dejado todo contagiado. Por eso es que la cuarentena nunca va a levantarse y eso nos perjudica a nosotros, a los que queremos trabajar. Estamos en un uso del lugar, del espacio público. En la plaza de armas de la capital se registraron problemas debido a un culto evangélico. Están pegándole a los hermanos, mire, están pegándole a los hermanos. Están pegándole a los hermanos, están agrediéndolos físicamente a los hermanos. Cerca de 60 personas se congregaron, según la prensa local. Llevaban mascarillas y guantes, pero no respetaban el distanciamiento social. La etapa de transición en la que se encuentra la capital no permite reuniones de más de 10 participantes en espacios abiertos. Por eso, la policía intervino. La situación acabó con alrededor de 15 detenidos y efectivos y civiles heridos. El país registró 1.406 nuevos infectados de coronavirus y 42 fallecidos en 24 horas. Yo creo que cada uno nos tenemos que cuidar. Esto está mal, muy malo. Chile ya figura entre los primeros 10 países del mundo en superar los 400.000 contagios de COVID-19. Y en otras informaciones.